Otro que también se vio en problemas fue el Alfa que comenzó simulando una pelea en las redes sociales con Nicky Jam para promover un nuevo tema, pero ayer, en la realidad, él mismo hizo la denuncia y quiero que vean lo que pasó. No le ponga la mano, le entran a tiro, a mi guagua, fueron uno, dos, tres, cuatro, cuatro tiros le dieron. Yo estoy un poco confundido, Ana, porque se había hablado que él tenía un Bugatti y ahora lo que nos están mostrando aquí es una Jeepetta Rolls-Royce color azul que recibió cuatro impactos de bala. Dice que no había personas dentro y afortunadamente no hubo heridos. Todavía están investigando qué fue lo que pasó, pero hay que explicarle, Ana, al público que todo esto viene o puede venir a raíz del pleito. Como una consecuencia, ¿crees? Que sea como el disque pleito, que en realidad no era pleito. Claro, porque durante la semana estuvimos hablando que él y Nicky Jam estaban en una riña que resultó no ser una riña, que era simplemente una estrategia de publicidad para ellos lanzar el tema que vamos a escuchar justamente aquí más adelante en Casa con Telemundo. Pero este tipo de cosas no se hacen, ¿por qué? Porque es alardear lo sumo entre el bando de Nicky Jam y el bando del Alfa. Así que hay que tener mucha precaución y ojalá lo del Alfa no haya escalado a situaciones mayores. Y qué bueno que no hubo ninguna persona herida porque esos impactos de bala definitivamente que la imagen es escalofreante y se ve bastante fea. Gracias.